¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para este canal y bueno En esta ocasión vamos a hacer otra nueva video Vamos a reaccionar a Youtube Hispano videos de la película de Sonic Que ya salió esta semana en los cines, todavía no la he visto Pero obviamente va a ser una buena película y todo eso Y bueno, cuando la vea Comunidad, o haré un video a ver si me la gana, a ver qué me pareció O a ver cómo sale en HD Y bueno, vamos a reaccionar primero a este Youtube Hispano de Sonic Heads con la película Trailer Un Youtube Hispano que hizo este usuario Que bueno, vamos a reaccionar Y ok, vamos a darle play y a ver ¡Adiós Nelly! ¡No. No. ¡No. ¡No. No. ¡No. ¡No. No. Ok, ¡PUSH! ¡Shhh! ¡Que rayos! ¡Va la cara! ¡Va la- Disney- No hay... Intento ¿De qué es chistotito golcha en tu madre? Yo soy el que hable chiste Larga es que NIAA Si es que... Nada bien Battle Tidal no? No Nada Jajajaj El esposo el... Estaría bueno que recortara... La parte de Sony atrás y este paisaje queda ya mejor Pero bueno Ok no Me voy rápido Estaba un poquito peor Se fue la luz mientras grababa Todo lo que se hace lo llevo la chinga Ay cabrón una cucaracha Hace 20 minutos Una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noreste del pacifico Necesitamos... Brrrm 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 No tenemos opción Bien carne Bien carne Pero que... Usted está al mando Si yo es... No! Mi nombre Por eso? Yo estoy al mando Oiga amigo No se si sepa con quien Ay disculpe mayor Cuál es su nombre? Mamoo Jesús Alejandro Ustedes no el mando Y la gente le va a contar Ejejeje Jajaja 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 Es un juego Ayajaja Pimela Más chunga Jajaja Jajaja Básicamente voy a tener que salvar tu planeta Ok, está igual Como se estén No, pero gracias por preguntar Este pendejo Este pendejo Este pendejo Este pendejo Este pendejo Este pendejo Ay, mira Hoy di nueve millones de pasos Millones de pasos Millones de pasos Se la dio ¿Cuánto falta? No puedo respirar aquí ¿Lleva a su hijo en esa bolsa? No Digo, si es un niño Pero no es mío No es su hijo Cuida de desodorante y a sándwich podrido Salud Ok, el video duró 6 minutos y creo que fue en 4 Casi 7 Ok, no hay nada Y ya Y ya Va Eh, pésimo Obviamente voy a recortar y editar para que no sea tan aburrido en este fragmento A ver Vamos a reaccionar a otro YouTube hispano que sea mejor Vamos a reaccionar a este YouTube hispano Luisito Comunica se vuelve pinche forro A ver con eso, a ver que Que va a parecer esto, si va mejor que lo anterior o igual Uff, oh, vaya adrenalina, amigos Ah, acabo de robar Chicha Me gusta que en general toda el área de electrónicos tiene electrónicos Hola, amigos Un día más en Marruecos Y me gustaría que dejaras de observar mi récord Te voy rápido Ah, eso es todo bueno Disculpe Mayor, ¿cuál es su nombre? Benny, ¿tú qué ves, putito? Y, 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 yo O, yo Listo para otra tremenda aventura sexual ¿Y si? Coño de tu madre Ese era de Illuminatus Uy, está feo ahí Que madre Es muy divertido Nos vemos, cara de pepino Por lo general, esto está lleno Está repleto de personas asustándose con animales cotos, LOL Por lo general, esto está repleto de terror Estás teniendo sexo con chango He de Illuminatus de esa parte ¿Por qué se deja chingar por changos? Porque soy un pinche forro mantecoso Es un mes en el cual los musulmanes hacen explotar edificios por diversión Y de la nada, nada más siento como me agarra de la chichi Me pega su tremendo trasero Adiós, mamá huevos Jajaja Ah, de eso pondré miniatura Está bueno Bueno, un poco mejor que la anterior Pero bueno No hay mucho que comentar Este estaba bien Ok, amigos Un Youtube hispano Encontré Pero no eran muy buenos Capaz solo uno o dos chistes Pero es muy repetitivo Ya lo habíamos visto en otros videos Así que esta vez Para ponerle por último Vamos a reaccionar a una parodia Y un fan mail A ver si en latino A ver si su voz será mejor que el de Luisito O no Muchos se molestan Dicen que no les gusta la voz de Luisito comunica para Sonic Bueno, a mí me da igual No Tampoco no es tan malo Pero ok No soy experto en el tema de doblaje Pero bueno No, no es horrible su voz Más o menos pega un poco en Sonic Pero ok Vamos a reaccionar a este A ver si le queda mejor la voz de Sonic Soy Sonic Una pelotita azul de super energía Físicamente Muy atractivo Y para salvar mi planeta Tuve que Eh, retiro lo dicho un poco Creo que a este le queda mejor la voz a Sonic Dice, si hemos empezado ya me convenció Si a este le queda La voz mejor que el de Luisito comunica Porque si ves Sonic en español obviamente Cerra el ojo Si imaginas que La voz de Luisito comunica No te imaginas la voz de Sonic Así que creo que Si me gustan su voz Creo que mejor hay que verla en inglés Que veniran de ustedes Ah, le queda bien a este Eh, ¿dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos Una sobrecarga dejó sin electricidad A todo el noroeste del Pacífico Ahí está igual ¿Quién anda ahí? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Por qué te escondes en mi cochera? ¡Todo el ejército está buscándome! Buenos días mi estimado campesino Calma, eh Voy a darle 5 segundos para que me diga dónde está ¡Espera! ¡No le hagas daño! ¡Ahhhh! ¡Qué buen golpe! ¡Carretera! ¡Woohoo! Esto no está pasando ¡No puede ser! ¡Detente ahora mismo! ¡Es la pelota más grande del mundo! ¡Hay que ir a verla! No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos Ah, tienes razón Fue aburrido Pero la tienda de regalos no Ok Se supone que eres el mejor amigo de Tom Del que no para de hablar Pues yo no veo por qué ¡Ay, basta! ¡Qué asco! Ah, ok Se sonó un poco mejor a... A Luisito Y ok, está bien Y bueno gente Vamos a dejarlo el video hasta acá Ya cuando salga la película Sony En la VD Y... En la comunidad Dele mi opinión Ahora un video No sé si me da ganas Y ok Gente Vamos a dejarlo hasta acá Si te gustó el video Pues dale un me gusta Compartir un subcrito Que eso me ayuda mucho Para que el canal siga creciendo Ya... Falta poco Como veinte para llegar A los dos mil suscriptores Tres años subiendo videos Y al menos Por lo menos Ya pasé los mil Y ahora dos mil Bah Eh... Una locura Y... Ok También agradecer a los suscriptores Que... Que ven mi video Y se suscriben Los nuevos que... Que están viniendo Y... ok Gracias por todo Y bueno Yo soy Jose Ultimate Y vamos hasta acá Y nos vemos en la próxima Bye